A ver, a ver, una pregunta. Nosotros estamos un poquito restringidos, no sé hasta qué punto. ¿Qué piensa usted de la administración? Está muy restringido, pero es un programa de suyo. Este programa es de nosotros, porque tenemos un poquito de limitaciones, pero... Claro, claro. ¿Qué piensa usted? Porque usted lo tiene que vivir. Y nosotros como latinos, o yo como latino, independientemente de que pertenezca a un partido, que yo soy demócrata, y lo digo abierta, porque no tengo ningún tipo de... Algunas cosas no estoy de acuerdo, pero sí tengo derecho a opinar y si los micrófonos están abiertos. ¿Usted cómo... Te puedo contestar eso en dos partes, ¿ok? Uno es que el hecho de que uno sea demócrata o sus sentimientos y sus políticas sean más alineadas con los republicanos, y eso me da cuenta mucho acá en la Florida, porque viniendo de Washington, D.C., es un poco diferente. Pero acá en la Florida, el sentimiento republicano, la ideología republicana es mucho mayor que en Washington, sobre todo con los latinos. Pero yo quisiera que la gente que escucha... No hay ningún sentimiento en contra de que usted piensa de la manera que los republicanos piensen, pero las políticas de Donald Trump, las políticas del presidente, son las que me preocupan, ¿ok? ¿Por qué? Porque están claramente en contra de la inmigración latina. Él no está restringiendo la inmigración de otros países, sino la latina. Y eso es lo que me preocupa. Que la comunidad latina siga apoyando al partido republicano y no se dé cuenta que lo que están haciendo es apoyar al presidente Trump para que sea reelegido. Y eso significa, y les digo con toda certeza, porque ya llevo años estudiando estas políticas de inmigración, las políticas de inmigración van a cambiar rotundamente si este presidente gana un segundo término. Él va a hacer lo que ha querido siempre. Y acuérdese de las amenazas del comienzo. Él no le gustaba la inmigración en cadena. ¿Qué quiere decir eso? Él no quiere que la gente traiga a sus papás, traiga a sus hermanos, traiga a sus hijos. Y no solamente eso, en algún momento dijo que le quería quitar la ciudadanía a los niños nacidos en los Estados Unidos de padres extranjeros. Entonces, estamos hablando de algo serio. Y si este presidente llega a ser reelegido, es muy probable que ese sea su objetivo. Entonces, vamos a pensar de que nosotros, como comunidad latina, tenemos que protegernos. Y nos podemos proteger votando. Entonces, mi oficina y en todas mis oficinas, yo tengo ocho oficinas, todas están dando un 50% de descuento en todas las personas que califican para ciudadanía. Porque yo quiero poner mi granito de arena. Y eso es lo que digo siempre en la radio. Los abogados de inmigración tienen que contribuir. Porque no puede ser que estén llenándose los bolsillos con las exportaciones y no hagan nada por la comunidad. Este es el momento. Ayuden a ayudar a la gente para que se vuelva ciudadana. Den el 50% de descuento en la ciudadanía. Y si no, díganle que Sanabria lo mandó. Ese es el challenge. Usted tiene un challenge. Ay, tengo otro challenge. Sí, tenemos una primicia. A ver, yo quiero saber. Yo quiero saber esta primicia. Bueno, este challenge es solamente, no solamente, pero aplica muchísimo aquí en Miami. ¿Ok? Hemos empezado el challenge que dice... Dilo, dilo. Fírmame la 9. ¿Ok? Fírmame la 9. Así, hashtag, fírmame la 9. Explíquenos. La voy a explicar. He dicho muchas veces, ¿cómo usted se puede dar cuenta si la persona que le está haciendo el asilo es la persona indicada para que le haga el asilo? ¿De acuerdo? He dicho, esto es muy fácil. ¿Usted sabe si el asilo que le van a hacer es bueno o no? Pregúntele a ese notario, pregúntele a ese paralegal, ¿quién va a firmar el asilo? ¿Usted o él? Y eso, eso se identifica por la página 9. La página 9 del asilo. Fírmame la 9. ¡Fírmame la 9! ¡Eso es ok! Pero me la firmas ya. Pero me la firmas ya. No, no, me encanta eso. Fírmame la 9, pero me la firmas ya. Así es. Así que vamos a empezar a hacer esa campaña por todas partes. Si la persona que le está haciendo el asilo no le está firmando la 9, entonces cierre esa puerta y... ¡Váyanse a Sanabria! ¡A Sanabria! Porque definitivamente, como lo decíamos en el programa de ayer, si tienes problemas de inmigración, Sanabria es la solución. Así que no se olviden de eso. No hay duda. Así como cuando uno escucha algo que se le queda en la cabeza, si tienes problemas de inmigración, Sanabria es la solución. ¡Me encantó! Ahora hay mucha gente que lleva, o sea, muchos programas radiales donde hacen actos de presencia, como usted lo está haciendo en los programas radiales, pero al final, créame que no dan una información concreta. Yo sé por qué quieren llevar al cliente a la oficina y que cada cliente es independiente. Pero yo siento que usted está dando una información muy amplia y yo creo que lo que acaba de decir con respecto a nosotros que somos los responsables, los que podemos votar, todas aquellas personas que puedan votar o que se puedan hacer ciudadanos americanos, hay muchísima gente que no hace la ciudadanía porque el problema es el idioma, porque les hace falta hablar y no saben que después de que tienen 15 años, creo que son 15 años, ¿no? 15 años. Que viven en este país, ya pueden aplicar para hacerlo en el idioma de ellos, o sea, que es el español. O sea, hay mucha gente que no tiene esa información y que lo único que se tienen que comunicar es con el abogado Sanabria para que le den, le amplíen la información, para que el día que tengamos que ir a votar, el día 3 de noviembre, podamos hacerlo y podamos hacerlo para cambiar las políticas tan represalias que hay en este momento en la comunidad y en nosotros los latinos. Y el temor. Porque no están yendo en contra de alguien que viene de otros países. Por ejemplo, los blanquitos que pasan por el lado de Canadá no tienen ningún problema, porque viven aquí sin problema ninguno. Pasan muchísimos años. Es más, ni notan que yo recuerdo que... Ahí le encantó el tema ese, ¿no? Tenemos muchas personas conectadas en nuestro Facebook y están diciendo que ese tema de la represión y el temor está... No, pero es que local no puedes hablar. O sea, aquí localmente, si tú estás hablando localmente y tú dices, bueno, yo soy demócrata, tendréis que esconder, porque es tanta la represión que hay y hay mucha gente que dice que no vota por Donald Trump y al final son los que hicieron que esto pasara, esto sucediera. Yo recuerdo, abogado Wendy, en el año 2011, yo fui a un curso en una escuela y me llevaron al... ¿Cómo se llama esto? El Holocaust, aquí en Miami Beach, donde había una muchacha que era estudiante que iba conmigo y dice, parece mentira, estoy hablando en el 2012, parece mentira que esto sucedió hace 50 años, que torturaban a los judíos, los mataban, y que parecía como... O sea, eso no puede suceder aquí en este país. Y vamos, pero bien acomodaditos para un sistema donde nosotros estamos contribuyendo. Y lo más importante es que si tienes la oportunidad de hacerte ciudadano americano, lo hagas. Y que busques a Sanabria para que te llene la documentación. Y sobre todo con eso, con un 50% de descuento. Y provocando, yo estoy diciendo provocando, no sé si es correcto, pero a los otros abogados para que puedan... Motivando, invitando, invitando, invitando. Sí, porque, o sea, lo están oyendo en la radio y están oyendo de que hay personas que a ti te están cobrando... Y usted no es macho o... Vamos a decir, si nosotros... Si yo soy abogado y yo le cobro 100 dólares, digo, 100 dólares o le cobro 1.000 dólares a una persona y llega a donde usted y le dice, mira, fulano me está cobrando 1.000 dólares, ¿usted le cobra menos? ¿Usted le cobra? Yo te digo una cosa. Nosotros le damos... Si alguien se quiere cambiar de abogado, usted me dice, mira, yo tengo un abogado y me está cobrando tanto, nosotros le damos el 25% de descuento. ¡Wow! Así es. Coméntate con... Pero escucha sobre todo. Fírmame la 9. Fírmame la 9. 50% en ciudadanía. Y 25% si se cambia de abogado. Y consulta gratis. Y consulta gratis. Y por eso escuchando financiamiento, abogado. Así es. Mira, eso justamente para los que se quieren hacer ciudadanos, ¿ok? Hay dos puntos muy importantes. La gente dice, no, eso cuesta mucho, no lo puedo hacer. Damos nosotros financiamiento y pagos mensuales. Y punto dos, yo no hablo inglés. Y yo le quiero decir a todo el mundo que quiere hacerse ciudadano. No tiene que hablar inglés. Tiene que solamente hablar suficiente inglés para pasar el examen de ciudadanía. Es muy diferente hablar inglés. Yo tenía una clienta en Washington DC que tenía 68 años y me dice, no hay forma que yo hable inglés. Ya había presentado a la ciudadanía y es la señora de limpieza de mi edificio, por si acaso. Ella ya había tomado el examen de ciudadanía tres veces y no lo había pasado. Y le digo, señora, ¿sabe qué? Yo estoy acá, yo la veo todas las noches. Vamos a hacer una cosa. Usted se sienta acá conmigo una hora por las próximas dos semanas y usted pasa ese examen. Y yo no le enseñé inglés. Lo único que hicimos fue, pregunta uno de su aplicación, pregunta dos, pregunta tres, empecemos de nuevo. Pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. Ella fue a su examen y pasó ese examen como sin ningún problema. Y me dice, abogada Sanabria, yo sigo sin hablar inglés. Pero ya sé si tiene problemas de inmigración. Sanabria es la solución. Bueno, y nos vamos para una pausa. Pero antes de que nos vayamos a la pausa, una pregunta, abogado. Usted está hablando de que si yo no me siento bien con un abogado, o sea, si yo, a usted le da un 25% de descuento. Ok. Normalmente, la mayoría de los abogados se caracterizan porque tienen una facilidad de palabra y de convencimiento excelente. Ok. Ahora, si yo voy con el abogado y yo hago un negocio con él porque me va a sacar mi residencia. Ok. Y ya están metidos los papeles ahí adentro. Y posteriormente, yo veo que la primera es negativa. O sea, la segunda es negativa. Así es. La tercera, o sea, todo el proceso que él va, siempre la abogada le dice, yo estoy, mira, no te preocupes que nosotros hemos hecho todo lo mejor por ti, nos hemos esforzado, todo mi staff ha trabajado para ti, pero lamentablemente, como estaba en este momento John, y a lo mejor los documentos están mal llenados. Ahora, ¿en qué momento la persona se puede pasar o cuándo es el momento ideal para irse donde ese abogado y qué puede hacer esa persona cuando ya llega a donde el otro abogado? ¿Hay alguna defensa para decir, bueno, es que aquellos papeles me lo llenaron mal o qué se puede hacer? Mira, te voy a decir cosas que acaban de pasar y yo sé que tienen el break. Uno, pueden venirse con el abogado, apenas firman con un abogado, usted puede llamar y cancelar ese contrato. No se tiene que quedar con él, ok, eso no es un matrimonio. Si ya empezó el abogado a trabajar y usted no quiere seguir, en medio camino se sale ese abogado y se viene conmigo. Y si ya el abogado hizo todo el trabajo y no le funcionó o usted se quiere cambiar, al final del contrato se sale ese abogado y se viene conmigo igual en cualquier momento le doy el 25% de descuento, ok, no hay ningún problema. Y lo otro es que lamentablemente hay abogados que le están diciendo a la gente que van a hacer algo y que no es lo correcto. Te digo un ejemplo, por ejemplo, alguien me vino a la oficina y dijo que le habían puesto un asilo pero que ahora la abogada le había dicho que se tenía que casar porque esa persona tiene doble nacionalidad. Entonces yo le digo, señora, usted nunca debió meter un asilo porque eso el abogado sabe que eso no va a funcionar. Entonces le robaron 6 mil dólares y ahora la abogada le dice, si no te casas, te van a deportar. Entonces, cuando eso pasa, viene a mí y yo le digo, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a darle a su abogada un chance nada más. ¿Cuál es el chance? Usted va a ir a su abogado y le va a decir, mira, yo hablé con el abogado de Sanave y me dijo que lo que tú hiciste está equivocado, así que yo necesito que me devuelvan mi dinero. Si ese abogado no le quiere devolver el dinero, bueno, entonces le ponemos cartas al asunto y ya tomamos una acción legal. Pero si alguien quiere venir a mi firma y decirme, mi abogado hizo esto y yo le digo que eso no debió pasar, nosotros nos vamos a encargar de su caso 100%. Porque ese tipo de cosas que estén pasando acá en la Florida entre latinos, abogados latinos robándole a la comunidad latina, eso tiene que parar y alguien tiene que hacer algo y la única manera que ayudemos a nuestra comunidad es que todos nos pongamos de acuerdo a evidenciar a esos abogados. Y mira, yo estoy en este momento estoy medio tranquilo, pero en Washington yo digo nombres. Ok, así que no va a ser raro que yo empiezo a soltar nombres ahí de los abogados que están haciendo este tipo de estafa. Así que si están escuchando y usted es abogado, cuídese también. Así es, porque definitivamente llegó a la prioridad para quedarse. Lo que sucede, de verdad, de verdad, déjenme decirme una cosa, abogado. Yo soy inmigrante, yo llegué en el año 88 aquí y cuando tenía en el 86, perdón, en el 96, me dijeron que por 7 años, anteriormente, eran 7 años, no eran los 10 años que hay ahora con buen comportamiento, que te pueden ayudar a tener una niña. qué es lo que sucede, que fui donde un abogado, donde me dijeron que era muy bueno, me lo recomendaron y yo metí todos los documentos para que, como tenía niños nacidos acá, me iban a dar posiblemente un perdón por 7 años que tenía de vivir acá. y después de casi 8 meses cuando le había conseguido papeles, le había llevado todo, todo, todo para que me presentara, 7 meses después me dice, ni se acordaba de mí. Ya ves. Y yo no pude ir a ningún lugar, o sea, yo era una persona que no era legal, tenía temor y hay muchos inmigrantes que le da temor a hacer ese tipo de denuncia.